Hay una propuesta de ciudad que nos han venido presentando ya cerca de 30 años, un poco más, y mucho más, mucho tiempo antes, inclusive desde el tiempo de la alcaldesa Bucarán. Creo que hay un modelo propuesto que se enfoca a la no redistribución de la riqueza, a la no ampliación de los espacios culturales, al cemento, creo que si podemos observar los reportes internacionales en cuanto a lo que son modelos de ciudad, estipulan ciertas cantidades de espacios verdes adecuados para el lugar donde se vive, el tema de las... Y aquí, disculpe, pero aquí nuestra ciudad, usted que tal vez, o sea, yo aparentemente veo que se ha cambiado bastante desde lo que estuvo la abogada Elsa Bucarán, creo que ya son... ya vamos para dos décadas, ¿verdad? Entonces, hasta ahora ha cambiado bastante, ¿cuál es su perspectiva? Yo tengo mis críticas ahí, ¿no? Creo que, primero, ¿qué es lo que nos dice la Constitución? ¿Y qué es lo que nos establece, ya lo que ya está creado? La Constitución establece, y lo aterriza por medio del COTAC, ciertas competencias. Y dentro de esas competencias, lo que también estipula es, por ejemplo, la no privatización del agua. El agua no puede ser privatizada y el agua está siendo manejada por una entidad privada. Cuando en la Constitución lo prohíbe, somos la única ciudad en donde tenemos privatizado el agua. Eso no lo estipula la ley, está contra la ley. Entonces, otra de las cosas que no concuerdo, por ejemplo, es el sistema vial de transporte. O sea, no vamos a mentir, ¿no? O sea, vemos los transportes en donde ya llevan 30 años en el gobierno y vemos transportes que es como que fumigaran Guayaquil con un negro, ¿no? Y no se regulariza eso. No sé cuándo damos el cambio al transporte eléctrico. Se da una alternativa de transporte que es la metrovía. Pero hay una metrovía. Claro, pero ahí viene el detalle. ¿A quién le pertenece la metrovía?